¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén de un día bastante, bastante bueno. En el video de hoy les voy a enseñar cómo es que podemos sacar engramas de los nuevos engramas leyenda, pero con un nivel de potencia más 2. Esto nos va a servir para que nosotros lo podamos farmear y nosotros podamos subir nuestro nivel de luz hasta 1050 sin tener que estar jugando tanto o sin tener que hacer actividades hito. Eso lo podemos hacer completamente solo, sin escuadra, sin nada. Antes que nada, bueno, vamos con el video. Ok, los voy a poner un poco en contexto de cómo es que funciona todo esto. Como ven ahorita yo soy 1039, esto quiere decir que soy 1033 de equipamiento más 6 de bonificación. Lo que quiero hacer es conseguir cosas mucho más altas. Lo que vamos a necesitar en este caso nada más van a ser más engramas, de esos engramas sombrales. Necesitamos bastantes. Como ven cada uno ya tiene su potencia predeterminada. Yo soy 1033, entonces todos estos están por debajo de mi nivel. No se preocupen. Lo que tenemos que hacer es venir aquí al extractor prismático y vamos a tener que interactuar. Lo que tenemos que hacer aquí es cambiar nuestros engramas por engramas de armadura. Algo que a muchos les va a pasar es lo siguiente. Van a querer cambiarlos y les van a decir aquí. Requiere tener una pieza de armadura rompeacedios de la temporada de los visitantes. Si dices ¿Cómo lo saco? ¿Cómo consigo esto? Bueno, es muy fácil. Lo que tenemos que hacer en caso de que no lo tengas es abrir la primera parte del pase de batalla. Si nosotros nos vamos a las temporadas, vemos el pase. Lo que tenemos que hacer es conseguir la recompensa de nivel 1, que es esta. Recompensa premium. Una vez que lo tenemos, ya vamos a tener armadura de rompeacedios. Que es toda la armadura que es principal de esta temporada. Con eso, ya teniendo esta armadura, ya nos van a poder vender. Como ven, igual sale del nivel que soy, 1033. No hay nada aquí de diferencia. Todo sale como perfectamente normal. Y ya que la tenemos, ya tenemos esta armadura. Que por cierto, está horrible todo el combo. Vamos a poder venir aquí y vamos a ver que ya nos va a dejar cambiar nuestros engramas. Como les enseñé, ningún engrama era 1033. Entonces todos son menores a 1033. Cada cierto tiempo que tú estás cambiando estos engramas, ya ven como cambia potencia a 1033. Vamos a cambiar uno, nada más. Y vamos a ver cuánto es que nos los llega a aventar. Porque ahí ves que nos los avienta todavía más alto. No todos los engramas te los da más arriba de tu nivel. Cada cierto tiempo te los da más arriba. Aquí salió 1033. Vamos a cambiar otro. Vamos a ir uno por uno. Vamos a que nos dé uno más alto. El chiste de esto es que nosotros tenemos que estar farmeándolos engramas umbrales. Y siempre estarlos cambiando por piezas de armadura. La armadura, como ven, 1034. Está subiendo. Vamos a cambiarlo. A ver cómo es que nos dan las cosas ahora. Siempre nos va a estar dando más 2, más 2, más 2, más 2, más 2. Hasta que lleguemos hasta 1050. Ya, 1034. Lo canjeamos. Y luego otra vez. Realmente lo puedes hacer en bloques grandes. Pero para yo demostrárselos los quiero hacer uno por uno. Y ver cómo es que va subiendo esto. Para que vean que puedes estar subiendo las cosas bastante, bastante arriba. Vamos a estar sacando todo. Así, uno por uno. Para que vean cuál es lo máximo que nos va a terminar arrojando el artefacto. A ver, veamos otra engrama. Ahí está. Pues un 34. Vamos por el siguiente. Y si vamos a ir uno por uno. El chiste de esto es que nos esté dando más alta. Entonces los voy a poner en cámara rápida para que ustedes lo vean. Ok, una vez que habíamos cambiado todos. Vamos a ver que las cosas que nos van a estar dando van a ser más altas. 1, 34. 1, 38. Aquí está. Por ejemplo, este es uno de los casos como ya nos dio más alta. De ser 33 nos dio hasta 38. Aquí vemos los cascos. 1, 34. 1, 38. Ya ven. Ya conseguimos dos hitos sin tener que hacer algo. Ahí está. 1, 33. 1, 37. Aquí hay otro. Ya ves, todos los engramas estaban saliendo que eran 1,034. Pero ya nos saltó 1,037. 1,038. 1,038. Ya subió hasta 1,041. Ahorita en 3 segundos. El chiste es eso. Tú tienes que tener engramas umbrales. Venir aquí al extractor prismático. Cambiarlos por armadura. Y cambiarlos aquí en el decodificador umbral. Cada dos engramas te va a soltar un engrama potente más 2. Entonces tú debes de estar farmeando todos los engramas umbrales. Y una vez que tienes bastantes engramas umbrales. Vas a poder farmear esto para poder subir de nivel bastante, bastante rápido. Yo creo que aproximadamente en un día de buen farmeo de engramas umbrales. En el cual puedas tener más de 10, 20 engramas umbrales. Guardando todos en el depósito. Tú vas a poder estar llegando hasta 1,050. Sin siquiera tener que hacer un solo evento ojito. Nada de hacer ocasos. Nada de hacer raid. Nada de hacer pesadillas en nivel maestro. Vas a poder hacer esto bastante rápido. Y vas a poder estar farmeando tu nivel de luz. Y así es como vas a poder llegar a 1,060 en menos de una semana. Con tus tres personajes. Bastante, bastante rápido. Bueno amigos. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba. Suscribirse. Compártelo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.